Es mi última fiesta aquí, me voy en tres semanas de hoy día, me voy al señor Nuevo Guerrero y todo de ustedes mucho. Mi estimado colega y buen amigo, el próximo consul general David Zimov casi ya está en el camino y será un gran consul general. Quiero agradecer a usted, el señor Presidente Municipal, y a todo de la comunidad. Neogradenses me han invitado en sus casas, sus iglesias, sus oficinas y sus eventos. Especialmente tengo orgullo que tenía la oportunidad de trabajar con los jóvenes y con las artes. Siempre digo que la relación entre Nuevo Guerrero y Guerrero es un buen ejemplo para las naciones del mundo y siempre me voy a recordar esta comunidad porque es una comunidad. Me voy a regresar en el futuro. Para ustedes especial, dado que es el último, pues ya está pronto para irse. Me voy en tres semanas de hoy día y yo estoy feliz que me podría hacer esta fiesta una vez más. Tengo aquí hoy día mi jefe de la embajada, el señor John Brennan, que es un experto en visas. Entonces él en realidad es el líder del equipo quien cambiaron nuestro sistema. Los procesos son mucho, es mucho más fácil. ¿Cómo se siente de su gestión durante su estancia aquí en Nuevo Laredo? ¿Cuánto tiempo estuvo y cómo se siente, cómo se va de aquí? Que a mí me gusta mucho es trabajar con la juventud como niños y niñas en escuelas, la cultura sobre música y las artes plásticas, los desportes, especialmente la fiesta brava de todos. Me voy a extrañar todo de ellos también. Estoy extrañando todo. ¿Cuándo llega su reemplazo? El 23 de julio. Nosotros hemos abierto tres nuevas instalaciones en las ciudades de la frontera, piedras negras, grenosa y mexicanos. Los esfuerzos de aquellos mexicanos que luchan por la seguridad de toda la gente y por construir instituciones y prácticas más sólidas de aquellos que trabajan en la protección de las víctimas y de los vulnerables. ciudadanos. Gracias por su atención y su presencia hoy para compartir nuestra celebración del Día de Independencia de los Estados Unidos. ¡Muy gracias! 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 ¡Muy gracias!